Los Cedillos de Saltillo He revisado el pasado de lo mal que me he poritado He sido cabrón, ni se diga pago Muchas han tratado tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto brindo por las damas Y por los amigos Como don Gavino nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una tolonca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Tengo necesidades de mendigar amistades Vale el corazón Vale el corazón No las cantidades De arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo tu recuerdo Llevo tu recuerdo